Bueno, buenos días a todos, gracias a todos los medios por acercarse. Bueno, el motivo de la conferencia del día de hoy es a través de las denuncias que se recibieron y los videos que estuvieron circulando por internet del día de ayer de una pesca indiscriminada en la zona de las piletas del bañario. En referencia a eso, bueno, dos puntos. Primero César, después va a explicar la parte de la denuncia. Y a su vez les queríamos comentar que justamente el día de ayer a la mañana estuvimos reunidos con el secretario Camilo y con un grupo de jóvenes que están preocupados por esta temática y empezamos a plantear un proyecto para trabajar en el cual vamos a trabajar principalmente con concientización. Ya estuvimos viendo diseños, los chicos, agradezco también la presencia que están acá ahora. trabajando en el diseño para lo que es cartelería, se va a prohibir la pesca en la zona de las piletas y se va a trabajar en pesca responsable en todas las otras áreas. Asimismo vamos a reforzar el tema de la comunicación en lo que es residuos, porque hablábamos también con este grupo ayer, que bueno, el tema del desperdicio de residuos que hay en el cauce. Eso por una parte, y bueno, y comentar en particular en este caso que tuvimos ayer y los casos futuros que puedan sucederse, vamos a trabajar en conjunto con el juzgado de falta en hacer las acciones penales correspondientes. Bueno, César, no sé si vos querés comentar mejor esta parte. Sí, buen día. Bueno, sí, como decía Carolina, el día de ayer se ha tomado conocimiento de que algunas personas estaban ejerciendo una pesca en forma indiscriminada y depredatoria. Lo primero que hay que decir, siendo de mayor a menor, es que lo que se estaba haciendo ahí era un delito, un delito penal, no solamente por la pesca indiscriminada hacia la ecología, sino también al maltrato animal, ustedes lo podrán ver en los videos. Pesca indiscriminada porque se estaba haciendo con redes, es lo que hemos visto, totalmente prohibido. Yo les digo a la comunidad en general y a los chicos en particular que están ayudándonos en esta etapa de concientización que hoy están acá presentes, que cualquier acto o actitud de esa naturaleza la tienen que denunciar automáticamente a la policía y la policía, por la ley Sarmiento, de maltrato animal o la depredación, puede actuar automáticamente confiscando las redes y los elementos que hacen a esta casa y pesca indiscriminada. En definitiva, lo que se está haciendo ahora procesalmente es identificar a las personas y automáticamente se va a dar conocimiento a la Fiscalía para que se evalúe qué tipo penal corresponde a esta situación. Sumado a lo que dijo Carolina, agrego que es muy bueno lo que van a hacer de prohibir la pesca deportiva, inclusive, dentro de las piletas, en el perímetro de las piletas, fue una cuestión de peligro porque se enganchan líneas, anzuelos y demás, eso es sano para todo el mundo. El río es una cosa preciosa que tenemos los saltences, tenemos que cuidarlo, y pescar en forma concientizada es lo mejor que nos puede pasar, porque aparte de ser un deporte, también sirve para la alimentación de familias, es decir, regulada y protegiendo la fauna como corresponde. Es eso lo que tengo que decir nada más. Doctor, respecto a las personas que fueron denunciadas en las últimas horas, fueron identificadas, ¿qué medidas se van a tomar? En principio estamos en etapa de identificación, entiendo que hay un antecedente ahí también, las personas que participaron, pero no me puedo adelantar. Apenas se identifiquen, se da conocimiento a la fiscalía, y se da conocimiento al Ministerio de Agricultura y Pesca, que por medio de una dirección regula este tipo de situaciones. Pero la denuncia penal la vamos a hacer, estamos obligados a hacerla y queremos hacerla. ¿Aún no se hizo entonces la denuncia, solo se enteraron las autoridades por medio... Se hizo un adelanto, pero para hacer las cosas mejor y para que tarde menos en el tiempo, queremos identificar bien a las personas para que se hallan el camino de la justicia, ¿no? ¿Y con respecto a las nuevas normativas de no pescar en la fileta, a partir de cuándo? A partir de la... Todas estas políticas que vamos a empezar a implementar, justamente teniendo en consideración lo que es la reglamentación provincial, las vamos a empezar a aplicar a partir de la semana que viene. Y nada, queríamos comentar, claro, quería comentar eso. Primero, a ver, no es que con esto vamos a prohibir que la gente pesque en el largo del río, ¿no? Queremos dejar esto en claro. Primero, hay una normativa a nivel provincial que nos dice cómo podemos pescar, con qué elementos los podemos hacer y cuánta cantidad no podemos hacer una pesca como pasó ayer, una pesca indiscriminada. Entendemos que en muchos casos es para consumo, pero bueno, tiene que ser con una lógica y se establece la tasa de extracción en función de poder preservar a la especie. Entonces, primero, como decía César, vamos a prohibir el tema de la pesca dentro del área de las piletas, por un tema mismo de seguridad, hay antecedentes de gente que se ha lastimado con anzuelos, entonces en esa área va a estar prohibido. Tanto de un lado y del otro, digamos, aguas arriba y aguas abajo de las piletas, se va a poder realizar pesca, no es que vamos a salir a prohibir que pesquen, pero sí, primero, preferentemente se tramita, y es una obligación en realidad, un permiso de pesca, tanto para pesca deportiva, recreativa o de consumo. Es un trámite que se hace a través de internet en el Ministerio de la Provincia y permite no solo la pesca local, sino que es un permiso que permite pescar en otras localidades de la Provincia de Buenos Aires solamente. Y vamos a trabajar justamente en esto, en pesca responsable y que sea con los elementos adecuados. ¿Se considera entonces, digo, que por el video que se trascendió, no era supuestamente para que fuimos? Bueno, las cantidades, la cantidad que se sacó no es para un consumo personal y tampoco sería para una cuestión comercial, porque estaría peor, sería aún más agravante la situación por, lógicamente, no cumplir con los parámetros de código. Y además en red me parece que tampoco... En red está prohibido directamente, o sea, es una metodología de pesca que no está permitida, se llama pesca por arrastre y no está permitida. Por eso, desde todos los puntos, la realidad es que el accionar fue inadecuado y por eso vamos a trabajar en la causa. ¿Sucede a menudo esto? Que yo tenga conocimiento, creo que fue lo mismo que comentaba César, es uno de los sospechosos, ya hay antecedentes de esta misma situación, ahora creo que hace dos años aproximadamente. Así que bueno, vamos a trabajar y pedimos más que nada, la idea también de la conferencia es, dentro de todas las políticas que estamos tomando a nivel ambiental, con los residuos, con invitarlos a participar y a colaborar y a ayudar, y cualquier cosa saben que estamos a disposición. En cuanto a esta rueda de prensa, estimo que en el Departamento de Prensa y Comunicación de los municipios se van a incluir flyers, más con todas las características. Sí, exactamente. Hoy ya alargamos uno de pesca responsable y a medida que vayamos aplicando las acciones, la cartelería y demás, vamos a trabajar para ir comunicándolo junto... Bueno, por suerte tenemos los vecinos que estaban preocupados sobre el tema, aprovechando encima que uno es especialista en el tema, que nos va a acompañar y para seguir con la comunicación y el trabajo. ¿Esto se denuncia directamente, digo, a la comisaría? ¿No se denuncia en otro departamento, en otro lugar? Se denuncia en cualquier funcionario municipal, se puede denunciar, no hay ningún tipo de inconveniente. Si queremos ser más efectivos, automáticamente podemos llamar a la policía y la policía debe concurrir, debe secuestrar los elementos que están teniendo, sobre todo los trasmayos o lo que se llama la red en ese momento. Cabe destacar la participación de estos chicos que están acá, que están todo el día en el río pescando y que activaron este tipo de denuncias, cosa que es muy importante porque habla de que nosotros mismos podemos llevar al contralor con ayuda de vecino, que es lo que debemos hacer. ¿Qué medidas se toman una vez que usted ha hecho la denuncia y que, por ejemplo, en el caso de que se identifique a los objetos? Yo creo que lo van a identificar y lo van a procesar, pero ya depende de la fiscalía, la investigación que lleve y del juzgado de garantía que intervenga. Ya eso está judicializado, ya deja de ser una contravención para ser un delito, sin perjuicio de que alguna multa a nivel provincial se le podría aplicar. Pero bueno, ya al ser judicializado el rango máximo de una infracción, que es un delito, ya la justicia debe intervenir. Nosotros vamos a tomar el compromiso de seguir adelante en el contralor, a ver que no quede en la nada. Y bueno, es eso lo que tenemos que decir. Gracias.